Hola, buenas tardes. Voy a actualizar un poco las guías que he hecho, y en concreto las clases que son más importantes hoy en día en PvE. Como bien sabrán, yo me enfoco más en PvE. He estado un poco ausente últimamente haciendo videos porque he estado ocupado y tal, pero les tengo buenas noticias, o sea, me armé un humano, concretamente para ponerme al lado de usted, o sea, ver qué es lo mejor, cómo armarse, todo ese tema, poco a poco ir haciendo guía cada vez más desde el comienzo. Esta va a ser una guía sobre más general, sobre la clase más utilizada y que recomiendo mucho, que todo el mundo debería armar. Esa es la clase más importante actualmente. En primer lugar, como bien sabrán, esta hacha 115 está subida a 120%. Al comienzo del juego, con que la tengan 100% es más que suficiente. O sea, no se desesperen por sacarla con Drive, pero como les he mostrado yo. Simplemente ponen en Mundo o en Per, compro Axe 115, 100%, y se la tienen a vender como en 20k o 25k de oro, como mucho. 2 o 3 días haciendo Palace of Dreams sacan el oro. En mi canal tienen la guía como hacer oro con Palace of Dreams. Ahora bien, pasando a otro plano, los anillos. Se podría decir que esto es ya un poco dificultadoso. O sea, ¿cómo conseguimos estos anillos? Ustedes se van a Aden. Y como bien sabrán, ustedes se van por acá, por acá, por acá. Y después doblan acá, suben la escalera. Y por aquí hay un NPC que les permite hacer una dungeon diaria. Que le va a ir dando unas medallitas por el correo al final de cada voz. La cuestión es, sí o sí deben ser 5. O sea, tú y otras 4 personas. Lo ideal es que al menos 1 o 2 personas peguen. Y los demás pueden ser alt, alterno, que son personajes que tú conectas. Y ya está. Al comienzo nadie tiene alt, pero bueno. Eso sería, en principio, algo que se recomienda mucho. Estos dos anillos. Les va a facilitar la vida. ¿Qué pueden sacar fácil mientras? Este collar. Lo sacan en este mapa llamado, el continente a la izquierda. Gruzmond Grassland. Ustedes se van a... Por acá está la fama. Con la carita feliz. Comprarían el collar cuando tengan la fama. La van a ir subiendo con misiones amarillas al principio cuando lleguen acá. Y después van a entregar a esta caja azul que está aquí al lado. Aquí estaría el portal de donde salen ustedes. Ve acá la caja azul y la caja fama. La caja azul les va a pedir ítem de fama. Como bien saben. Maten enemigos, no sé, de esta zona o de esta, lo que sea. Pero todo el tiempo el mismo bicho. Así sacan un solo tipo de objeto y la completan más rápido, ¿no? Cada 35 o 50 ítems les va a dar 100 de fama. Una media hora a una hora como mucho deberían tener la fama. Así que recolectar los ítems en su mochila. La entregan con la caja azul. De uno en uno. Con pay. Hacer un pago. Y ya podrían comprar este collar tan bueno. Que lo recomiendo muchísimo. La Monster Stone. Les voy a dedicar un vídeo más adelante. Pero si de casualidad ven Monster Stone. No sé, pues de Holly. De Fire. O de Dark. Y tienen en el oro. Por ejemplo. Les recomendaría que compren la básica. La level 1. Es la que se puede comprar. Y ustedes ya la van subiendo matando mobs de su nivel. Por ejemplo. Esto dice que. Bueno. Esto no dice. Pero generalmente se matan mobs de su nivel. Otro momento. Hay un vídeo de esto. Esta capa. Hay un mapa de runeo nuevo. Como bien saben. De nivel 120, 130. Se accede por el continente a la derecha. El mapa de la ranita. Y para llegar al mapa de la rana. Ustedes tienen que. Tomar un portal. En Tranquil Hills. Vamos a hacer el de cero. Tranquil Hills. Acá está el pueblo. Y ustedes bajan al puerto. No, no. Acá no. Está el pueblo. Y tienen que ir por acá. Creo que hay una escalera acá. No sé. Este es un portal mágico. Los va a llevar al mundo de la rana. Un pantano. Al continente a la derecha. Van a aparecer acá. Acá está el portal. No, perdón. Van a salir como de por acá. Pueden hablar con el portal. Para tener el punto desbloqueable. Cuando hablan con los portales. Y acá hay un NPC. Que les va a pedir cuando sean 115 o 120 en adelante. Va a ser misiones. Hablarían con este. Y los transporta. A este mapa. Y van a salir tal que. Van a salir por acá. Y acá está el portal para que los desbloqueen. Se dan toda la vuelta. Y aquí está. Desbloquean el mapa. Y con el mismo NPC. Cuando termine la misión amarilla. Llegarían al siguiente mapa. Que aquí está el mapa runeo. Quedarían tal que aquí. No, perdón. Quedarían tal que aquí. Hablan con el portal. Para reconocerlo. Para el futuro. Para viajar. Y ustedes. Creo que van bajando por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Se dan toda la vuelta. Hasta llegar aquí. Aquí está el mapa runeo. Y como bien sabrán. Este es el mapa runeo. Acá donde me encuentro yo. Y como se runea. Tienen un vídeo en mi canal. De cómo se runea. O sea. No tiene más misterio. Lo pueden buscar. Usa el Blood Knight. El Master Fencer no. Porque esa es para mostrar. Es Blood Knight. O BK. Se escribe así Blood Knight. A ver. No debería estar haciendo esto. Pero. Si ustedes buscan esto. Bueno. Así no. Creo que era. Runes. Runes. A ver. Runes. Eden Eternal. A ver cómo sale el vídeo. Este. Este es el más actualizado. Y aquí les doy consejos para runear. Pero este. En teoría. Ya tiene los consejos. Si no me equivoco. Acá muestro cómo runear en un spot. Acá le voy a mostrar. Estoy usando. Tres personajes subiendo a mi personaje. Como ven. Que otro personaje runeando. Y. Una tercera cuenta conectada. Que sería Yukina. Matando con Totem. No es necesario. Simplemente con que tengan. Otro personaje. O se runeo usted mismo. Ya podrían sacar la capa. Va a matar estos bichos. Muchas veces. Quizás cinco o diez horas. No sé. Hasta sacar. Unos. Piedrita. Que se llama. Estas. Robo Esmeralda. Como tenga. 3500. O sea. 999. Tres stack. Más 500. Aproximo. Ustedes se van acá. Por cierto. El mapa runeo. Que les mostré en el vídeo recién. Es acá. Salen por acá. Y. Pasan el puente. Y. Toda esta isla. Es donde se runea. Acá está el NPC. Que se le tradea. La esmeralda. Levanta. El puente. Que si. Pagar. Y cuando tengan. 35. Ustedes se van para acá. Con este. Intercambio de capa. Y buscarle que les digo yo. Se llama Dragon Master Cape. Esta capa. Muy buena. Sáquenla. Se la recomiendo muchísimo. Aparte que. Si suben a nivel 130 rápido. Se lo recomiendo. Para tener más nivel. El HP. Los bosses. Y los mobles. Le van a pegar menos. Los jugadores. También. Van a tener más puntos de talento. Cuando suben las clases. Todo va a ser más fácil. Ahí tendríamos la capa. Sarloé. El HP. Hay un HP. Ah. Creo que no tengo. Una piedrita. Hay un HP. Creo que no tengo. Una piedrita. Para viajar. a ver, creo que están más acá ¿algunas de estas quizás? usé una portal stone para teletransportarme a la tienda de dinero real una AP es como uno partido en 500 de un dólar, o sea un solo dólar, o sea, con un dólar se podrían comprar 500 piedritas para teletransportarse más o menos acá está el NPC que yo les decía de los anillos no, perdón, este armar una parte de 5, si o si, mínimo uno o dos con daño y entrarían todos con esta opción y adentro matar unos bosses con una fase, en algún momento voy a hacer una guía de eso el collar les voy a mostrar rápidamente primero muestro la habilidad y después cómo se juega la clase y los talentos y certificados por ejemplo tengo lugar para viajar, ¿cierto? creo que sí hay, me dio alpaca déjenme ver si lo puedo pausar creo que retomamos dónde estábamos, ¿cierto? Si, me parece que sí. Espero esto quede bien. Vamos a ir, como iba diciendo, ya me perdí. Ah, cierto, que estaba con mi otro personaje. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Ahí sí, retomamos. Miren, acá está el portal y acá están los que yo les decía. Acá buscan con el arro del ratón. Y esto es lo que tienen que buscar, si necesitan 9500 de fama. Yo en este personaje no la tengo, evidentemente, porque uno de mis personajes, de la misma cuenta. Y se llama, si lo quieren buscar, Grumon Warfame, algo así, a ver. Este es, Grumon Ward. Grumon Ward. Y después dice Fame. Necesitaría 9500. Y con el que se entrega la fama es con este mismo de acá. Voy a ganar una misión principal que no he hecho, creo. Ustedes buscan algún mob, quizá de esta zona. Y a lo mejor tiran estas partes y con 35 de ascensión de fama. Y le dan casi 20 de oro. Y experiencia para la clase. Entonces no viene nada mal, eh. Así se saca el collar. Y ya le hemos hecho cómo saca el collar, los anillos, la capa. Ahora vamos por Sarloé. Creo que sale en este mismo mapa, ¿o no? Grumon. Me parece que sí. Este trofeo está mejorado, así que, antes de encantar el trofeo, mejorenlo. Aquí mismo, con... 9000 de fama, 500 menos que el collar. Comprar un BP. Que necesitaría el trofeo. Más 45 corazones de trial 110. Si no me equivoco. Ustedes se van a sacar este trofeo. Creo que acá, ¿no? O cuarentena de minas. O ya no me acuerdo. No se puede ver dónde sale el trofeo. Sarloé. Ah, cuarentena minada de acá abajo. Ok. Si se fijan, le dice la misma. Dungeon, cuarentena minada. Y al mejorado. Grumon, gracias a la que el mapa. El plano va a mejorarlo. Entonces vamos. Obviamente no me aparece porque tengo solamente el mejorado. Acá, aquí va. Por aquí se baja. ¿Por qué no puedo bajar? ¿Por aquí no se puede bajar? Ah, está bokeado. Ahí. Por acá creo. Vamos acá. Y la pueden sacar en 0.2 si tiene suerte o en 0.10. Va a ser un poco complicado para usted al principio, pero con el Blood Knight no deberían tener problemas. Vamos a hacer un poco de trampa este video del Berserker, pero el Blood Knight evidentemente es la mejor clase. No, 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 no. Bueno, el certificado morado, MP sí o sí. Se lo recomiendo mucho. Lo que estábamos, vamos poniendo los puntos. Total, 10 del que así. Un momento lo dejo ahí. Veo que me faltan estadísticas, así que me pongo esto y esto y esto. Y con esto ya tendría mejor estadísticas, sí. Es lo que busco. Me acabo de saltar un boss y no me di cuenta. Estoy re perdido. A ver, tú. ¿Tú me lo das? No, tú no. ¿Era este? Ah, se llama igual. Sabes, lo es. El Gizde. acá nos pide bp slash que es el más fácil cuando somos nuevos sobre todo y los físicos pegan más o sea daño por segundo dps y tengo el hacha así que debería caer dejamos el pp se le rompe la vara morada y si tenemos suerte nos cae el trofeo ven nos cayó y encima el logro o sea de una a la primera yo la verdad no me lo voy a equipar el trofeo básico porque se me pierde o sea ven voy a botar el básico no a algunos les va a doler que haga esto pero bueno así se saca a zarloes el collar y la capa son los fáciles en orden de dificultad tendríamos quizás el collar lo más fácil segundo el trofeo tercero la capa cuarto los dos anillos creo no 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 de última los dos anillos te aseguro que es lo más complicado porque hay mucha gente entonces tendríamos orden de dificultad primero segundo después sería quizás el hacha la compren y está tercero 20 25k con dos o tres días de oro de cuarto sería la capa yo creo y de quinto este trofeo mejorado porque igual hay que venir bastantes veces y de último los dos anillos el set el set la verdad sería el último igual porque también es muy complicado después vacío esta mochila creo que lo hago ahora mismo véndeme tu basura dice el enemigo bien ahora volvemos a estar con el berserker este vídeo se está haciendo largo pero les va a quedar todo muy claro voy a poner afk me estoy destruyendo con eso y ahora les voy a mostrar dónde está templarena templarena sale los martes jueves y domingos al momento que estoy viendo este vídeo es sábado la hora son las 9 14 en teoría en 45 minutos debería salir los cinco boss de templarena por canal por lo que pueden matar los bosses cinco veces por canal en total 25 veces templarena para sacar el trofeo este mejorado o el básico que ya les viene bien pero el mejora obviamente se van a que estaban haciendo la misión normal del continente principal durango kingdom y acá de lo mismo cual le den simplemente es la ubicación por donde van a salir porque estos cuatro esto simplemente le explico un poco de qué trata acá dice que por ejemplo puedes ganar cuatro moneditas diarias si cumples estos cuatro requisitos coleccionas 250 puntaje por matar bosses eso siempre se puede hacer si lo haces bien los voces los cinco canales o en tres canales matar un boss en templarena te asegura una moneda matar cinco jugadores únicos te asegura una moneda y matar 25 jugadores si son repetidos o no le da otra el primero y el segundo no vale la pena que lo hagan porque evidentemente no van a tener el equipo y si tienen el equipo la verdad es que vas a ser más enemigos que aliados para hacer templar arena te van a ver y te van a pasar a matar entonces el juego no da para basto para hacer estas dos misiones hoy en día a menos que tengas un complot o un acuerdo con gente con la que estés haciendo que les pida que intercambien para las misiones yo te mato y después todo a mí etcétera pero bueno las terceras y las cuartas siempre se pueden hacer dos misiones asegurados diarios que le llegaría el correo una cajita usted cuando tenga las 30 medallas compran el cualquiera estos planos obviamente como el vídeo del berserker tiene que comparar este trofeo el plano se llama codran acá está codran les pide 30 con cualquier trofeo son 9 3 físico y 3 y 6 elementales uno para cada uno que todos bajan 20 y te dan más 7 de resistencia y hacen algo más este te da look después una vez tenía el plano necesitamos el trofeo básico como se saca el trofeo básico evidentemente acá dentro también entramos donde sea ahora mismo no hay ningún boss vivo pueden aparecer acá o 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 acá etcétera y bueno pueden salir 5 voz en cada canal ténganlo en cuenta 5 acá 5 acá 5 acá 5 acá 5 en el que me encuentro 4 canal 4 y 5 acá sale los días martes jueves y domingo y si tienen la suerte por correo cada vez que maten un boss les van a ir saliendo recompensa en base al daño que hagan o si lo mataron el primer golpe etcétera el último golpe y les puede salir el trofeo del boss que se llama codran que puede salir en cualquier lugar no sé ahí tendrían el trofeo básico y después lo mejoran y el set se los voy a explicar en breves qué les recomiendo yo cuando son nuevos juntar mucho eternal point sé que suena fácil decirlo pero temple arena te forran en eternal point o sea te da muchísimo quizá en dos o tres semanas de hacer temple arena ya tienes para hacer el set sin exagerar con que ya tengas el collar trata de conseguir la capa o algo que te dé look por el crítico o sea o daño físico acá y el hacha sobre todo para que sea relevante la gente te vea y dices no sé poco a poco van haciendo las cosas es sacrificar al principio pero después se vuelve muy fácil de juego se dice pronto fácil pero es un mmo o sea hay que dedicarle tiempo yo les recomiendo al principio tener un set de aranjos para esta clase en concreto el conqueror normal el dorado no pueden más adelante les muestro como un vídeo más dedicado ya hay uno pero bueno verían fama acá acá el casco y el peto o el pecho valen casi 3k de oro entre los dos y para el ser completo necesitan 103 mil de fama en arturhammer acá usted le da fama al oso de acá no a este no a este las ideas o las will llamadas siempre son las baratas como se compren fáciles haciendo palace of dream haciendo wow destiny acá o si no se consiguen como era? con eternal point, osea ustedes se van a consumable, lo hay al t-shop, al fondo acá, usen un poquito y buscan la última que les pueda dar fama, osea sería esta, noxio build, buscan esa, acá está y un stack vale 199 eternal point y creo que un stack te da 6000 de fama, o no? cuánto te da? a ver hagamos la cuenta al tiro, son 999 un stack, no te da 1000, te da 999 por casilla pero bueno, si lo dividimos en 50 son 20 entregas y cada entrega la multiplicamos por cuenta fama? 300, bueno si, cada 199 eternal point o casi 200 te da 6000 de fama, bueno es muchísimo pero bueno, sacando las cuentas rápido, hacemos esto miren sería 103 mil, tenemos 103 mil, así lo sacamos fácil, dirían 6000, ya con 18 18 stacks, entonces sería lo siguiente, 18 por 199, 3582 por 2, para el otro lado de la fama, 7200 de eternal point, ya tienen la cuenta, con 7200 eternal point lo consiguen, ahora si lo quieren comprar con oro, cuánto valen? si no lo quieren formar con la temple arena, estos de acá cada uno valen como 800 750 de oro, vamos a ver el precio más caro, que es lo que suelo ver yo 800 por cuánto? 7200 lo vamos a dejar, dividido en 129 necesitarían comprar 56, se aproxima al mayor siempre y por 800 supongamos 45k de oro, les saldría a ser los dos sets, malo que valen los sets dejémoslo en 50k de oro, 65k de oro como mucho, son una semana de balas es un poco complicado encontrar eternal point, pero bueno ahí tienen las opciones ustedes escriben creo que eternal acá en especial subasta, mis especial, y están a 700, 900, acá hay 750, acá hay 10 en 900 cada uno, acá hay 800 cada uno, son cuatro, fíjense en el número también cuando compran y lo dividen para ver si vale la pena, los de 600 son baratísimos, los de 900 están un poco más caros esto ya está un poco el promedio lo que vale, o sea esto es barato, esto es lo que vale, y esto ya un poco más subido de precio y esto obviamente ya está más caro, y si vale 1000 no vale la pena, menos que estén desesperados pero bueno a cierto, donde sale el otro el otro sale acá está, el cinturón los guantes y las botitas, vean 103.000 con 7200 eternal point, que serían 55k de oro comprando o bueno ya les dije cuántos stacks ya perdí la cuenta, pero bueno 56 stacks de eternal point de estos de acá, si quieren tener así ya tienen las cuentas voy a cerrar esto y con ese set, mientras tanto les recomendaría que lo suban a nivel mmmm ya igual duele subir el set naranjo más 14 o más 10 porque se están perdiendo oro en comprar piedritas vamos a jugar al altar para sacarlas bueno acá no tengo piedritas con esta se sube desde más 3 a más 6 desde más 7 a más 8 desde más 9 a más 10 pero obviamente desde más 2 o más 3 en adelante les puede fallar la pieza al fortificarla si no usan piedra y no dice 100% así que tengan ojo en eso ahora mmmm como sacarian el set dorado haciendo eh palace of dreams o que puede ser haciendo cuarentena minada también si es que pueden con el H obviamente y así tal cual o juntar durante un mes el oro o medio mes si lo hacen rápido con solo palace of dreams hacen como 10.000 de oro diario sería un mes o entonces hacen más de solamente palace of dreams la entrada completa sería 200 250k de oro en un mes o medio mes pondrían este set por fair pondrían así el mundo si tiene un megáfono compro conqueror set y a ver cuánto le ofrecen o sea por trade 250.000 de oro o lo otro sería comprar las esencias y que alguien se las pueda hacer pero bueno es más complicada yo creo que es mejor que compren el set es más fácil porque la esencia se tarda ahí ven ustedes ahora como se buildea la clase yo lo que les recomiendo es lo siguiente anillo dragon scale anillo dragon scale collar encanto de dormir capa no se puede encantar trofeo guarda level 2 hacha gun de cualquier level level 8 si quieren gemas la holy skill battlecry y dos gemas darnes level 9 antes no existía la level 9 por eso tiene level 8 y tres holy piedritas level 9 por favor lo aguante dos level 9 de holy o sea darned la botita dos holy level 9 cinturón gemas daily forest de problea crítica importantísimo la capa o sea la túnica y acá hay un dilema o sea yo lo que más recomiendo es poner doble darkness stone level 9 y una holy level 9 y de cabeza una de fuego y si pueden una holy monster stone yo le estoy dando todo tal cual o sea para que no no le falte nunca resistencia para ni siquiera para CC o sea le estoy dando la build para todo el contenido o sea desde contenido digamos 110 a 115 120 todavía no hay pero bueno ah bueno sí pues 120 es CC cierto de 110 a 120 es todo este contenido que yo le estoy dando excepto una dunion que se llama que se encuentra en cristal utopia acá dentro de este mapa se llama Dragon's Eye Reach santuari eso no lo van a poder hacer porque se ocupa de estar muy armado y ya no vale la pena hoy en día o sea CC hay mucha más gente haciéndolo y es mucho más fácil voy a ver si más tarde mañana no sé puedo hacer una guía de Dragon's Eye Reach avanzada pero no cualquiera puede hacerlo ya les voy a explicar porque o sea van a ser demasiadas cosas que seguramente no van a entender subí la clase 130 lo ideal que es lo más importante poner comienzo o sea esto es dejarlo en 15 puntos en orden de prioridad 5 5 5 5 5 1 10 5 10 1 y 15 acá y después más adelante el otro 5 puntos restante acá y los 3 acá certificado este de ataque este problema crítica este hit doble este attack speed si son 9 no tienen tanta problema crítica o les falta crit damage por los logros pueden reemplazarlo perfectamente que es lo más recomendable este por este y este por este esto sería como digamos lo que deberían usar ustedes cuando son nuevos así deberían jugar ustedes cuando son nuevos y cuando tengan prácticamente lo mismo que yo ya pueden hacer esto 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 y esto y esto es importante siempre debe estar siempre porque esta clase consume mucho mp ya se van a dar cuenta mientras pegan o tienen habilidades se van a ir curando ahora voy a ir a un mapa porque a este señor cliffhawk mi pana le estoy comprando unos runes ya que no tengo tiempo las energías para subir y así lo ayudo así de paso y obviamente lo que consigo de esta forma es ayudarles con ustedes con la guía o sea poco a poco voy subiendo las clases les voy mostrando guías de healer poco a poco lo voy haciendo así que sean pacientes poco a poco van a salir todas las guías a este juego esta es la guía completa del berserker por último y no muy importante una pet una pet hacha 115 o sea perdón pet con 15% de daño siempre es la híbrida ataque o peatac vale como 60k de oro en promedio la venden los jugadores en la tienda de AP la sacan desde acá acá y cada jueves puede ser que sea la suerte por ejemplo alguna de estas pet la dé ustedes la realizan por el archivo en pet no sé pues ponen a lo mejor queda robust miyazar ponen así respetan las mayúsculas por ejemplo ven ah esta no así hasta que salga una obviamente la AP que estoy usando yo es full daño esta AP vale como 300.000 de oro pero bueno no es necesaria es muy buena pero no es necesaria o sea porque yo me lo puedo emitir porque yo llevo ya dos años jugando esto y recién hace un año hago guías más o menos evidentemente hago guías cuando tengo conocimiento suficiente para mostrarles lo mejor y no se les pierde el tiempo con que la pet tenga 15% de daño ya es suficiente acá puede tener lo que sea y acá recomendable resistencia elementales más 10 si no tiene ese bono que pueden hacer ustedes compran otra pet que tenga tercer bono simplemente más a la derecha o más hacia abajo y ya por ejemplo como lo pueden saber yo por ejemplo quito el filtro para no se me desespere aquí el frog van acá y por ejemplo ven esto en perk y lo limpian el tercer bono el de más bajo siempre el de más bajo el tercero azulito armwurzel es el tercer bono entonces ustedes dicen ah ya yo tengo que buscar uno con resistencia elementales vale como 50 a 80 mil de oro lo compran y después como conseguirían ese bono por ejemplo este da waste 20% si fuera tercera resistencia elementales ustedes la pueden encajar cana acá el martillito y acá el corazon de oro y le va a dar este libro le dan activar y le va a dar el libro que después a su pet de hacha que tenga 15% acá lo que sea y acá lo que sea obviamente le darían ese libro de comer lo arrastran acá seleccionan el lápiz importante fíjense en eso le dan comer o alimentar y le aparecería tercer pedido resistencia elementales muy recomendable y eso es la guía full del berserker o sea esto es lo más importante que necesitan ser con su gimeado y su encanto pueden pausar y tomarle una foto si quieren con esto van a poder hacer el 99% del contenido ahora que pasa si hacen abyss stigian core o cc aries si no tienen el tercer resistencia elemental de prey y obviamente los logros resistencia elementales es importante van a tener que jugar al comienzo si o si incluso como yo les dije así porque no van a tener la estadística suficiente para aguantar el contenido abyss stigian core este es el mapa de fuego o sea cual es ese básicamente es no esto no porque obviamente esto da más daño es directo más directo todavía stigian core men yo ya le dediqué un video este mapa de jueguito este es la fase elite se mata normal blablabla y aquí está la fase de fuego este te baja 20 resistencia de fuego y generalmente los que no tienen muy buena resistencia cuando salen los cristales que es acá como ven los que tienen menos resistencia les pegan más que a los que tienen más resistencia ven y si el healer no está lo suficientemente armado o tiene lago o lo que sea se puede morir todo mientras rompen los tres cristales que pegamos fuerte pegan un veneno porcentaje de vida creo pero bueno eso es la guía completa de berserker espero les sirva si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios adiós adiós